Y tengan todos muy buenas tardes, sean bienvenidos al primer festival del guineo, espero como nosotros, como nosotros lo estén gozando, espero lo gocen como a mi, como a todos nosotros, y gocen. Y bueno, gracias. Y bueno, seguimos. Y bueno, gracias. Y aquí disfrutando por regreso, el primer festival del guineo. Muchísimas gracias por la invitación, eh. Y gracias, ¿vale? Al alcalde, Gato García, con un beso. Seguimos con buen sabor. Agarren su parejita, que eso apenas comienza. Vamos a bailar buenas cuñas sabrosas, eh. Y ya no querración. Y ya no es. Pero eh, guarde. Mirad, mire la main. Necesit sich für alle fällt denn, des maras! Denn diese complicated liga, wir reden wir mal. Wir prinnen und schnauze. Na! Ceco ist, pobreそうですね! Wir ringen an. Wir haben wir zwei mystery worgen. Isto, wir planen. ¡Pero Monce! Se puede ser la roma Y en el flor Me dicen que se llora Se ve en tu vida Tú rimes una roma Y alegres más, se va en sus corazones, cual nunca en su amor. ¡Oye, sí! Tu cuerpo en una boca, yo adveno, que en sí me lees, en mí. ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Oye, sí! ¡Pero cuando te acaba! Y en tu boca, el fútbol de la tierra, el fútbol del amor. Y en tu boca, 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 el fútbol del amor. ¡Gracias! 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 Alguien se me acercaronñando,edi me traigo mi hermano Esa cumbia tiene jantosa,y esta bella a las portas Esa cumbia tiene latina,a la Esto se baila, mi hermano, como una vela en la mano ¡Gracias! 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 ¡Que te escuchan los aplausos! ¡Y gracias por tu beso! ¡Somos la más que su voz empieza la divina por tu beso! ¡Es un placer estar aquí con todos ustedes ¡Disfrutando ese primer musical de Maíz por tu beso! ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Saluditos! ¡Y vamos a ir bailando con buena cumbia! ¡Agaré su parejita, no tengo pena! ¡Ahí está la pieza de baile! ¡Y seguimos con buena cumbia sabrosa! ¡Y esto dice Maestro! ¡Y vamos a ayudar cumbia! ¡Viva! ¡Viva! Soy carbonero que vengo de las cumbres del volcán ¡Viva! 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 Me cruzo por los vallardos Donde quime el torojón Y cuando llego al mercado ¡Suscríbete! ¡Viva! 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 Copinol, todo señor, es buen carbón, todo señor, es buen carbón. Y bueno, y sigue el sabor, se van las cumbias, sabrosa, para todos ustedes, bienvenidos a disfrutar del primer festival de maíz por tu hueso, saluditos a todas las personas que están aquí por tu hueso disfrutando, y en especial también saluditos a Oscar Torriano por tu hueso, que está por ahí, saluditos a Oscar, muchísimas gracias por el apoyo, saluditos a Cristiana Hernández por tu hueso, gracias, y sigue saludo maestro, y a bailar cumbias, saludos y a tu hueso maestro, venga. Y lo vamos sumando a Román, y lo vamos sumando a Román, y lo vamos sumando a Román, Román, el primer festival de maíz de dos, Rico. Y no, 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 y no Hago a respirar, ¿estás tú? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Pensando la cruz, ¿estás tú? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Declamación, aquí en mi corazón, y de amor, te ha llenado mi alma Y tu sangre, corre por mis velas, y tu sangre, me hace estremecer Y estoy contigo ¡Rumás! Últigamente, ¡vamos! ¡La maquestrua carguerza! ¡Origa! ¡Arriba! ¡Y con los enamorados! ¡Bienvenido! ¡Viva el favor! ¡Viva el favor! ¡Viva bailar, cumbia! ¡Viva Moisés! ¡Aguanta, lleno de los nervios! ¡Y con los nervios! ¡Cumbia! ¡Viva el favor! ¡Viva el favor! ¡Viva el favor! ¡Viva el favor! ¡Viva la bandida! Y el orgullo dejado afuera, que esa noche de ese año se abrieron para decir, deseo y te quiero. Suelta el lindón de su pelo, desvanece el vestido sobre mi cuerpo, acercas a mí. Para mí, me alegre, me alegre, me alegre, me alegre, me alegre, me alegre, me alegre. En mis manos derroten tu cuerpo, provocando el amor. A la madre de la luz, no puedo esperar más, aprenderé de ti, hacer mi amor. No toca en mis labios, hazme tú que vio una vez Y pasearte por ti, de tu sensualidad, siempre que quieras ¡Ey! ¡Rico, eh! ¡Te gustó! El primer festival del guiseo, San Emilio Muchísimas gracias por la invitación Y por eso enamorado, un grito fuerte Y tu mozo, este rico que dice maestro ¡Viva! ¡Rumato! ¡Venga, veinte! Cuando creí morir, o en verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer Cuando te quedaron en mi alma Tu ternura y sencillez quedaron sentadas en mi corazón Cuando te quedaron en mi alma Con una mujer, amor sin serenalidad Amor sin serenalidad Con una mujer, amor sin serenalidad Con una mujer, niña, niña, mujer Al amor, no se realiza Amor, no se realiza ¡Por eso! ¡Viva! ¡Pero viva! ¡Rumato! ¡Viva! ¡Viva, viva! Vida de su sencillez, honra de neccionicidad, por ello pongo mi mundo así. ¡Viva! 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 ¡Somos la maestrosa orquesta latina! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser ella más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón está llenando amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás llenando el amor No lo ves, yo nunca he estado así Si dejas llorar, me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar No pasas de ilusiones No pasas de ilusiones No pasas de ilusiones No pasas de ilusiones Pero yo te presto es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y quedé tan seguras Es historias que nunca tiendes Y que perderás Dentro de mis recuerdos Y tú te vas jugando a enamorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Gracias, gracias, bienvenidos a todos No les puedo leer mi gente A ver sus parecitas saludos a todos los que han venido a disfrutar y a bailar con Dios Arosa Maestro Vamos a ver tu que dice Rico Y tú mira que venga más que rico Y a bailar Y nos vamos con esto Rico Recorriendo al Chigre Sabanero de Colombia A Chisoto Molina Y a bailar Y comienzo Maestro Yo, brighton Dao και Ιε κόσ Μάsein C Where Isguer Y comienzo Maestro Y es un pese de que hay Нет Y es un pese de que hay tö vive Y es un pese de que hay No me voy a visitar, un solo que me dijeron Tengo un motivo al ser del ser, el modelo y con carne Bailar y con que no te harán, que yo te canto en el alma Bailar y con que no te harán, que yo te canto en el alma Bailar y con que no te harán, que yo te canto en el alma Bailar y con que no te harán, que yo te canto en el alma Bailar y con que no te harán, que yo te canto en el alma Bailar y con que no te harán, que yo te canto en el alma Bailar y con que no te harán, que yo te harán, que no te harán, que yo te harán Ah, señal, ah, señal, hazme la agua loca, me quieres corretar, 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 ¡Gracias! 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 ¡Bienvenidos a participar este primer festival de video! ¡Bienvenidos! ¡Saluditos también a Ricardo Carcillas! ¡Saluditos! Y vamos con más Y también un saludito para Oscar Foriano ¡Que te ha puesto un saludito! ¡Gracias, Óscar! ¡Que lo apoyamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos con más ¡Gracias! Agarren su parejito porque con este calor lo vamos a prenderte ¡Jajaja! Y bueno, y se ve en verdad, Maestro ¡Gracias! ¡Ay, que rico! No escucho nada, no puedo leer nada. 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 que me quiere a mi que me quiere a mi ay no 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 ay no 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 ay que no quiero ay que no 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 y en el salchón el salchón el salchón de los pulmones de oro y mira que bonito os olvidos el salchón abierto ¡Suscríbete al canal! 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 Y así empezamos. 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 ¡Mandan las mujeres un grito fuerte! 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 Gracias. 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 Nosotros lo estamos viendo. Teo Clauso. El de no aplaudes porque no se bañó. Miren, bendita, yo estaba viendo por aquí de lo que nos gusta a nosotras las mujeres, miren. De lo que les encanta. Sí, de los... ¡Ah! Rísele, tal, miren, ven. Como por ahí decían, verdad. ¿Qué es el festival? Del guineo Ah, del guineo Pero viste pensando en el plátano Yo en el plátano pensaba Ay no, a mi me gustan majonchos así, chiquitos y gorditos No, a mi me gustan de aquellos mire, de unos como que son piñas Ah, esa que a usted le usan más chiquitos Óigame, pero qué bonita la estamos pasando Trenando sol ¡Ey! ¿Nos vamos? ¡Arriba! Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Mamá, lo que el negro quiere yo no se lo puedo dar Yo le puedo dar un beso Yo no le doy más Yo no le doy más Yo no le doy más Enrique Yo creo que ya le vamos a ir prestando un travesito la próxima vez que vengamos Pero mira que rico lo mueve Llega para abajo Para abajo Para abajo Floral del negro Hayır, hay un travesito i .. No le doy más Sir Rosita Hey, 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 hey Baby, hey, hey, hey Mamá, 보�ay 엄청ned al negro con la boca bien soltada mamá, favorites la boca bien soltada mamá. Con la boca bien solta Que le metule No le doy más nada Que le metule No le doy más nada Que se chope el desierto Que se chope el dedo Que se chope el dedo Mamá, que se chope el dedo 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 Y vamos a dar una vueltecita, le damos una vueltecita Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Que se chupa el dedo, que se chupa el dedo Son amores las playas y las palmeras Y canto porque mis venas tengo el sabor de mi tierra Son amores las playas y las palmeras Y canto porque mis venas tengo el sabor de mi tierra Yo vengo de San Vicente, tengo la sangre caliente Soy el sol, yo soy la luna, soy el alto de mi gente No hay amor en mi margen Que el que siento por mi tierra, no hay dolor que más me duela Que cuando me alejo de ella, soy el sol Yo soy el mar, la palmera que caminaba Yo soy la luna, yo soy la luna, yo soy la luna Yo soy la luna, yo soy la luna, yo soy la luna Yo soy la luna, yo soy la luna, yo soy la luna, yo soy la luna La tierra de la luz más fea, hay los amores, las playas y las palmeras, y canto por ti mis venas, tengo el sabor de mi tierra. Son amores las playas y las palmeras, y canto por ti mis venas, tengo el sabor de mi tierra. Yo vengo de San Vicente, tengo la sangre caliente, soy el sol, yo soy la luna, soy el gato de mi gente, no hay amor en mí más grande, el que siento hoy me queda, no hay dolor que más me duela, que cuando me alejo de ella soy el sol, soy el mar. La palmería que camina, yo soy la fregolera, yo soy la fregolera, yo soy la fregolera de mi tierra. Yo soy la fregolera, yo soy la fregolera, yo soy la fregolera de mi tierra. Y nosotros, yo soy la fregolera de mi tierra. Tremendo sabor, miren, yo quiero oír un fuerte grito de todo San Emigdio. ¡Fuerte grito! Gracias mi gente, gracias por estar en ese en vivo. Es que creo que no se han comido los guineos todavía. Están esperando. Ahí están todos, miren, no se los han comido, por eso es que no gritan. Miren las mujeres. Miren, Glendita, si te regalaran un racimo de esos, ¿cuál te llevaras? Mira, yo me llevo al chiquito y gordito. Aquel, el majoncho, qué rico. Así me gusta. Como hasta moradito, está bien. Hasta moradito. No, óigame, vamos a ver, vamos a hacer otra prueba. Yo creo, yo quiero que San Emigdio me regale un grito fuerte que se escuche. Por ahí, de aquel lado están gritando. Les hace bien el sol, amigos. Yo quiero ver si hay algún valiente esta tarde que quiera venir a bailar con nosotras. Un valiente que no me lo vaya a cachimbear cuando llegue a la casa. No, 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 no. Vamos a ver. A ver, algún hombre que está dispuesto a dormir con el chucho hoy. Vamos a ver. Que esté dispuesto a que lo reciban con todo y maletas, hija. Ay, no, mejor que lo pongan a dormir con el chucho. Vamos a ver un hombre valiente. O será que le quedan grandes estas yeguas. Vamos a ver, ajá. Ajá. ¿Qué les parece? Mira, ahí se hasta se agacha. Mira, Chelito, vení. Vos, vení. Saludos a todos, saludos. Vaya, allá están las gradas, mira. Vení, vení. Un aplauso para el Chelito. Vení, mi amor. Nosotras nos mordemos solo cuando besamos. Mira, ya te fijaste qué guapo ese hombre. Sí, por eso lo quiero salir. Sí, como que guinipú, mira. Ay, qué rico. Mire, ¿sabe qué? Ese hombre es del cual a mí me gustan los hombres. A mí me gustan así panzoncitos. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Yo a todas las mujeres de San Emílio les voy a dar un consejo esta tarde. A mí, mi abuelita, siempre me decía, hija, más vale macho panzón que alto flaco y maricón. Seguimos con el tremendo sabor, por supuesto, Grupo Dulzura Femenina. Chelito, veníte pues, hijo. Vamos a ver, demostrar que te gustan las mujeres. ¡Wow! Veníte pues. Si no, pues van a ser una bichota más. ¡Wow! Vamos con esto que cena para todos ustedes. Somos Grupo Dulzura Femenina. Así, ay, yo, vení tú. Porque yo levanto la cabeza, hija, mi amor. Ay, mi señor. Cuando me casé con el marito, un lindo regalo me tenía. Me trajo un hermoso pajareto, pa' que me cantara noche y niña. Me trajo un hermoso pajareto, pa' que me cantara noche y día. De la noche a la mañana el pajarito se canta. Le noté una cosa rara, yo no sé qué le pasó. Como ya no tenía ganas la comida de la bomba. Pajareto que no pica, para qué lo quiero yo. Por eso yo le digo así, así. Cada rato lo repito así, así. Levanta la cabecita, así, así. Cuando me mueve la colita, así, así. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. Pica pajarito, la comida tengo lista. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. Si no te la come, se la come cualquerita. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. De lo que te pasa, levanta la cabecita. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. No dejes por nada, que se muere la colita. Picale, 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 que síguenle. Picale, 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 que vuela le. Picale, 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 que síguenle. Picale, 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 que vuela le. ¿Dónde están esos pajaritos? ¡Sale, le dio la paz! Cuando me casé con el mar, un lindo regalo me tenía. Me trajo un hermoso pajarito, para que me canta la noche y luz. Me trajo un hermoso pajarito, para que me canta la noche y día. De la noche y en la mañana el pajarito se canta. De lo que la cosa era, yo no sé que el pato. Hoy ya no tenía de la cabecita en la tequila. Pajarito, que no gusta, para que me quiero yo. Por eso le digo así. Que a la rata le le pito así. Le mando a la cabecita así. Me muevo en la colita así. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. Pica pajarito, la comida sin bolita. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. Si no te la come, se la come cualquierita. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. De lo que te pasa, le manda la cabecita. Pica pajarito, pajarito, pica, pica. Que es fundamental que se muere la cosita. Picale, 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 picale. Picale, 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 picale. Que buena, picale, picale, picale. Picale, 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 picale. Que buena, que buena. Y baila no sé Pícale, 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 que pícale Pícale, 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 que vuela Pícale, 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 que pícale Pícale, 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 que vuela Ay, qué rico Suro, monos, suro ¡Gemelita! Tremendo sabor Yo quiero ver si están alegres Si les está gustando Regálenme un fuerte aplauso Ahí estamos, mire Tremendo sabor Quiero contarles que esta nada más Es la delantera del Grupo Dulzura Femenina Nosotros contamos con 14 músicos profesionales también Así que esta solamente es la delantera Así que nosotros nos vamos con tremendo sabor Insisto, chile, venite No, hombre, lo que pasa es que el chorrito No quiero que vayas a ir chorreando Óigame, Wendy Mire, mi amor ¿Y usted hace cuánto no presta el pajarito? Pues sí No, yo creo que a este cipote Todavía no le han despertado el gusano, hijo El pajarito O el guineño El guineño todavía no se lo han comido El guineño de ese piñita Vamos a la siguiente Esto dice, maestro ¡Tremendo! Sabor ¡Gracias! Sabor 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos, por favor, a la parejita! ¡Para la parejita! Vamos a despedirlos así, por supuesto, mire, gracias al señor alcalde, ¿verdad?, por la invitación del Grupo Dulzura Femenina. Hoy sí los despedimos así con un fuerte aplauso. ¡Un fuerte aplauso para la parejita, mire, representando a San Diego! Aquí están los grados, mi amor. Ahí están, mire. Nosotros continuamos con esto que suena para todos, para todos, San Diego. ¡Aplausos, por favor, a la parejita! Porque siempre quiero más feliz Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre a ser fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees que estoy muy normal? Acostumbrado Acostumbrado No estás tanto al amor Que tú lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Vamos a ver si te lo puedo ir Yo nunca he estado así Y nunca he estado así Vida por la noche, es una historia que no nadie hace más Me perderá dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es tan tan negro, como un hermita que se fracó en mí Acostumbrando es hasta el dolor, que no lo dejes, yo nunca he estado así Saludos a Líez de la Gómez, si la verdad estamos un poquito cansados Ya que estamos transmitiendo desde este lugar Y andamos desde las 6 de la mañana por acá Y en el final despertamos dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Bueno mis amores, con esto nos despedimos y lo decimos Nos decimos un adiós final, hasta pronto Quiero agradecer al señor de Calde, su consejo municipal por invitación Así que nos vemos a la próxima, buenísima hermanos No está joven ya, no está joven Nos vemos, muchísimas gracias De esta manera, Dulzura Femenina se despide a todos ustedes Por supuesto, gracias a nuestro alcalde, Carlos García Y todo su consejo municipal, gracias Perfecto, brindemos un fuerte aplauso al grupo musical Dulzura Femenina Ya que nos están acompañando desde San Vicente Queremos decirle que andamos transmitiendo desde en la mañana Así también, déjeme comentarle que seguimos con los artistas Vamos con presentación artística de Vladivir Sivas Ya se me descargó el teléfono Gracias Y por supuesto, ya que estamos en el primer festival del Guineo, perdón Uy, es que la muchacha me pusieron nervioso No, hombre Y si ya que estamos en el primer festival del Guineo, acá, en San Emilio de La Paz No, no sé, Jehová Jehová, hola Así que le hacemos el llamado a Jaime Mengíbar Si ya el señor Vladimir Rivas estará listo para su presentación Hola, hola, Lidia Esther, saludos, gracias por haber compartido Yo me tengo que retirar Por supuesto, también recordar que todos estos videos los vas a encontrar Los vas a poder encontrar en AlexBlog Así es, ¿verdad? Y por supuesto en San Emilio SV Página local Ya oyeron, vean, mi gente Ustedes pueden encontrar el gran Guineo Déjame comentar de que también este próximo 13 Vamos a tener tremendo jaripeo Primer jaripeo nunca antes visto acá en San Emilio Y por la noche, Discomóvil South Beach Con la majestuosa orquesta latina ¿Qué le ha parecido? Aquí estoy yo con una suscriptora Anita Varela ¿Qué le ha parecido a Anita Varela? Un saludo a todos Y gracias por invitarnos Otros youtuberos Y a Jaimito Varela Que no tiene que faltar Así es que sí Ya lo sabemos Sí Y sí, mi gente Ya andamos un poquito cansados Ya nos miramos cansados Porque andamos transmitiendo Desde lo que es toda la mañana Pero igual Este es nuestro trabajo Tenemos que hacerlo Tan linda ella Él es el profesor de ella Usted ha sido profesor de ella Yo era pequeña Pero él me ha encontrado ¿Se portaban mal? ¿Se portaban mal? No, no, no No, no, no No, y aparte de que Aparte de que Hoy ya está jubilado Por supuesto Dentro de un par de minutos Estará haciendo su presentación El joven Vladimir Rivas Con su saxofón Así también Déjeme comentarle Que ya casi son las 5 de la tarde Y por lo que se ve Como si quiere llover Para mantener la integridad De todos los invitados Ya será la última presentación De este primer festival del guineo Acá en San Emilio de La Paz Y agarra en guineo Recuerde que San Emilio Casi está de manteles largo Celebrando sus fiestas patronales Y por eso La invitación está más que hecha Para este próximo 13 de agosto Ya que vamos a tener Un grandioso jaripeo Y por la noche Discomóvil Sotheby's Por supuesto Con la majestuosa orquesta latina Estos son los de cera Estos son los más ricos Estos se han tomado Estos son los cumbres Pero están buenos Ah pues sí Ya están medio Mónica Ahí está Y por eso También déjeme comentarle Que el día martes Vamos a iniciar De lleno Que tanta insistencia Vaya ya Con el grandioso Desfile del Correo El cual estará iniciando Desde la cancha De fútbol Del barrio La jola Se te nota Sí Me enseñó el cuarto